¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo voy a hablar de cómo ha quedado retratado Joan Laporta y la bancada culé con el ADN Barça en la selección española. Donde el otro día Joan Laporta se llenó la boca de palabrerío de dar el mérito a Xavi Hernández para dejar bien clarito que esta España está bien nutrida del Barça. Y que claro, el mérito se habla cuando las cosas van bien. Cuando España le marcó 7 goles a Costa Rica. Ahí salieron muchos a hablar de todo tipo de halagos de jugadores de la selección, pero sobre todo de los del Barça. Eso que quede de antemano. Lo digo para aquellos oportunistas que vienen diciendo o criticando el hecho de que ¿Cómo no puedes ir con España o cómo puedes criticar a la selección? Si luego estos son los primeros que solo hablan bien y cuando hablan bien se los lleva a su terreno del ADN Barça. Pero cuando las cosas van mal, ahí no sale nadie a la palestra a decir lo que es. Que España el otro día frente a Japón se vio realmente la realidad de todo esto. Y ahí Joan Laporta ya veréis que no saldrá a decir que eso también es mérito del Barça. Que hasta el propio Josep Pedrerón tuvo que decir que hay muchos palmeros. A octavos por la gatera. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al chiringuito. Estamos en octavos que es lo importante. Eso es lo importante. Habrá tiempo para hacer autocrítica. Porque habrá que hacerla, ¿no? El primer día le ganamos a Costa Rica y éramos favoritos para ganar el Mundial. Ante Alemania, jugamos mal en la segunda parte, la autocrítica no aparecía. Hoy aparece Japón y nos pinta la cara. ¿Y dónde estáis los palmeros ahora? ¿Los que decíais que no pasaba nada? ¿Los que decíais que aquellos que criticábamos a la selección no queríamos que ganase España? ¿Dónde estáis? No vale bajarse del barco ahora, ¿eh? Aguantaré ya ahora. Aguantar. Gracias, Alemania. Gracias, Alemania, por habernos dejado estar. Por habernos dejado seguir en este Mundial. Ánimo, Costa Rica. Lo habéis tenido cerca, ¿eh? Lo habéis tenido cerca. Y felicidades, Japón. ¿Por qué no lo habéis puesto en nuestro lugar? Nos lo habéis enseñado que... Para ganar hay que trabajar más. Presionar más. Streamear menos. Buenas, Garces. Muchas veces yo no estoy de acuerdo con Josep Pedrerol, y nada más que hay que ver, que dice que Luis Enrique debería streamear menos, cuando él hace poco defendía que Luis Enrique se hiciese streamer. Pero lo que quiero decir aquí es una cosa muy importante, que yo creo que a muchos se les está olvidando. Y ese hecho que dice, no, pasamos a octavos. No, perdona. No hemos pasado a octavos. Alemania nos ha metido en octavos, que no es lo mismo. El mérito no ha sido de España. El mérito, en todo caso, se lo tendremos que dar, que gracias a Alemania, España está en octavos. Porque si Alemania no hubiera hecho un buen partido y hubiese perdido, España hoy no estaría en el Mundial. Es así de simple y así de sencillo. Y en cuanto a los palmeros que se refiere Josep Pedrerol, pues bueno, pues hay gente que se llena la boca de ir con España y después, cuando va mal, pues ya dice que es una vergüenza. Y hay gente que dice que los que critican a España desde primer momento es porque solo vamos con España cuando se gana. En esta ocasión no tiene nada que ver el hecho que gane o pierda España, que la gente está muy confundida. Lo dije el día que España ganó a Costa Rica y lo he dicho cuando hemos perdido contra Japón. No se trata de que España gane o deje de ganar o que pierda, ni nada de eso. Es el hecho de que no me representa a esta selección. Gane o pierda, aunque gane el Mundial. No se trata aquí de victorias o derrotas. Se trata de empatizar y de sentirte identificado. Y con esta selección de fútbol y de Luis Enrique, si uno no se siente identificado, ¿cómo vas a apoyar algo en lo que no crees, en lo que no simpatizas, en lo que ves que no se es justo y que es un cachondeo del amiguismo? Y ahora eso sí, todos los que estaban diciendo ADN Barça, mérito del Barça, España está jugando bien o son caros favoritos por el Barça, ahora con la derrota y la imagen tan lamentable frente a Japón, yo creo que ahí se han tenido que tragar sus palabras. De ver la realidad, que si en Alemania estábamos fuera como el Barça al caerse en fase de grupos en la Champions, eso hubiera pasado. Pero en fin, quiero saber qué pensáis, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.